¿Quieres ganar dinero con Shain? Pues en este vídeo te voy a explicar cómo puedes ganar dinero utilizando Shain. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar a cómo ganar dinero con Shain, o sea, cómo ganar dinero en el propio Shain, o sea, la propia plataforma de Shain. Vais a poder ganar dinero y esto es un método que la verdad es que es bastante popular, o sea, es bastante famoso, lleva ya funcionando bastantes años y además hay muchísima gente, o sea, hay millones de personas que lo están utilizando y es un método con el que se puede ganar dinero directamente en la plataforma. Sí, es un método que la verdad es que cuando lo veáis vais a ver que es bastante sencillo y además en este vídeo no solo os voy a decir cuál es el método, sino que os voy a enseñar, o sea, qué estrategias y qué métodos podéis utilizar para poder ganar más. Así que en este vídeo, aparte de enseñaros el método, os voy a enseñar pues varios trucos y os voy a dar varios consejos y estrategias. Pues bien, lo que vamos a hacer directamente es ir a Google y vamos a buscar esto que os estoy enseñando por la pantalla, aunque realmente si estáis registrados en Shain, también vais a tener pues un apartado abajo del todo, en el que vais a poder acceder directamente, pero bueno, si queréis ir más directos a la plataforma, al sitio donde queréis empezar a ganar dinero, tenéis que buscar en Google Shain afiliados o afiliados Shain, o Shain programa de afiliados, podéis buscarlo como vosotros queráis, directamente por buscar esto o algo parecido como Shain afiliados, os va a aparecer esta primera plataforma, como dice aquí, únete al programa de afiliados Shain. Esta sería la plataforma a la que tenemos que entraros, este sería el link al que tenemos que acceder, y una vez que estamos dentro ya, como estáis viendo, pues aquí es lo que nos va a ir, o sea, esto es lo que nos va a ir en la pantalla nada más entrar a esta página, y dice aquí, únete al programa de afiliados Shain, logra una situación de ganar-ganar con tus clientes al unirte a nuestro programa de afiliados. Somos uno de los más grandes distribuidores de moda en línea, y queremos compartir nuestros recursos contigo. Gana una comisión en todas las ventas referidas, solo refiriendo a los clientes a Shain.com. Tenemos varios programas de afiliación, afiliado oficial de Shain, y las plataformas de socios afiliados. Elige uno y forma parte del equipo ahora. Bueno, esto, como ya estáis viendo, pues es un distribuidor de moda, evidentemente ya sabéis que Shain, para los que no lo conozcáis, aunque seguramente todo el mundo ya lo conoce, pues sería como una tienda, sería como una marca, sería como una empresa que es de ropa, básicamente. Y aquí pues hay ropa de todo tipo. Entonces, esta plataforma pues es eso, es para poder comprar ropa, y nuestra función para poder ser afiliados de Shain y para poder ganar dinero aquí, es simplemente intentar pues hacer que la gente pues compre ropa gracias a nosotros, y por cada cosa que compre, pues nuestros referidos, por ejemplo, en este caso que serían referidos, por cada cosa que ellos compren, a nosotros nos van a estar dando un porcentaje. Entonces aquí nuestra función sería pues empezar a promocionar pues un poco la plataforma, promocionar y enseñar ropa, pues estar mostrando pues a lo mejor en redes sociales algo que nos guste de esta plataforma, y entonces pues eso lo que va a hacer es que vaya a haber mucha gente interesada en comprar pues eso que estamos enseñando en Shain, y si esa persona pues compra pues esos productos, pues nos vamos a estar llevando pues una comisión, nos va a estar dando un porcentaje, y eso va a hacer que ganemos dinero directamente, que además, muy importante, ese dinero lo vamos a poder retirar a Paypal, así que he estado comprobándolo, he estado viéndolo, y sí aquí en Shain, están pagando a través de Paypal. Y aquí dice, afiliado oficial Shain, gratis y fácil de unirte, y aquí nos van a explicar los pasos de cómo vamos a poder pues empezar a ser afiliados, y en qué consiste y todo eso, y aquí dice cómo funciona, el afiliado promueve Shain en las plataformas sociales, el cliente potencial hace clic en las publicidades, el cliente hace su pedido en Shain, y el afiliado recibe las comisiones, esto es lo que os he dicho anteriormente, nosotros nuestra función va a ser pues tener a lo mejor nuestras redes sociales, pues enseñando algún producto de Shain, o lo que sea, o promocionando pues algo de Shain, y si el cliente, el referido pues entra aquí en la plataforma y compra esos productos, nos vamos a estar llevando pues unas comisiones. Aquí pone tus beneficios, aquí dice, entre el 10 y el 20% de comisión en cada venta, en la que se haga referencia, bonus mensual extra en metálico por compartir promociones, nuevas actividades mensuales, manera actualizada y cupones, aquí dice que también nos van a mandar pues cada cierto tiempo como noticias, como newsletters, en el que nos van a actualizar por las mejores promociones que hay, cosas así nuevas que van saliendo en Shain, para que estemos al tanto de las novedades, y dice que la duración de las cookies es de 30 días, que esto es muy importante, y esto lo que quiere decir, es que si por ejemplo, hemos invitado a una persona que se registre en Shain y compre algún producto, y en ese momento no lo ha comprado, eso no quiere decir que hayamos perdido ya pues esa comisión, no, esto que lo que quiere decir, es que si esa persona vuelve a entrar a Shain durante los próximos 30 días, si hace cualquier compra de otro producto, también nos vamos a estar llevando la comisión, así que si una persona por ejemplo, entra con nuestro link al producto de Shain y no lo compra, en los próximos 30 días, si hace cualquier otra compra de otro producto, también nos va a servir para llevarnos ese dinero, así que esto va a estar durando durante 30 días, que esto prácticamente es lo mismo que hace por ejemplo Amazon Afiliados. Y aquí pues ya como resumen, dice que simplemente por unirnos al programa de afiliados de Shain, vamos a poder llevarnos entre el 10 y el 20% de comisión por pedido, que la verdad es que esto es una cantidad bastante alta, o sea, es una cantidad bastante buena, imagina que por ejemplo una persona compra un producto que vale por ejemplo 100 dólares, de esos 100 dólares nos podríamos llevar entre 10 y 20 dólares, simplemente por solo un producto, así que la verdad es que aquí vamos a ganar bastante dinero, o sea, simplemente por un producto vamos a poder llevarnos eso, y esto sería simplemente por un solo producto, una sola persona, imagina que esa persona compra varios productos, o imagina que tenemos varios referidos y hay varias personas comprando, entonces nos vamos a llevar bastantes comisiones por parte de muchas personas. Y una vez que le damos ya pues a registrarnos evidentemente, tenemos que darle al botón de registrarse, al programa de afiliados de Shain, aquí nos pasa ahí que si somos nuevos, o si ya estamos registrados anteriormente, si somos nuevos, que por ejemplo en este caso, tenemos que darle aquí, aquí donde pone New to Pulitzer Program, que es para ser pues nuevos aquí, para poder publicar en este programa, y nos van a pedir por nuestros datos, lo típico de siempre, para poder registrarnos aquí en Shain, y yo voy a hacer aquí los pasos para que veáis qué es lo que nos piden más adelante. Una vez que nos hemos registrado y hemos puesto ya pues los datos básicos que es para poder registrarnos aquí en Shain, nos van a preguntar lo siguiente que es, que si somos una compañía, si somos por ejemplo una empresa, o si somos pues una persona individual, que en este caso pues habría que darle aquí donde pone individual. Y entonces nos van a pedir aquí pues varios datos nuestros, como por ejemplo pues, pues el nombre de nuestra, que queremos ponerle por ejemplo a nuestra cuenta de Shain, cuál es nuestro Paypal, que ya os he dicho antes que aquí pues nos van a pedir cuál es nuestro Paypal. Aquí por ejemplo, esto lo voy a rellenar yo más adelante, yo ya después, pero por ejemplo aquí las cosas más importantes es por ejemplo de qué país somos, o sea, cuál es nuestro mercado de nuestros seguidores y tenemos que decir aquí pues nuestros seguidores de qué país suelen ser y todo eso y cuántas visitas nos da pues cada uno de esos seguidores de cada país. Aquí por ejemplo nos van a pedir por ejemplo cuál es la forma en la que vamos a compartir los productos de Shain, o sea, cómo es la forma que vamos a promocionar aquí en la plataforma, por ejemplo, si es a lo mejor pues a través de tráfico del móvil o a través de un blog o a través de vídeo o por ejemplo pues utilizando email o utilizando alguna página web o por ejemplo redes sociales en las que queremos contenido. Entonces vamos a tener que seleccionar aquí por ejemplo pues el tipo de como de red social que tenemos nosotros pues aquí para poder compartir los productos y tenemos que directamente pues poner aquí pues por ejemplo nuestras redes sociales y vosotros vais a promocionar los productos de Shain por redes sociales pues podéis poner aquí perfectamente pues vuestro canal de YouTube si tenéis o a lo mejor pues vuestras redes sociales vuestro Instagram vuestro TikTok y entonces pues ya ellos van a ver que tenéis vuestras redes sociales pues vinculadas y entonces pues vais a poder pues ya empezar a promocionar esos productos en las redes sociales que le habéis dicho así que básicamente tenéis que decir en este apartado cuántos seguidores podéis tener pues en redes sociales de dónde son vuestros seguidores y cuántas visitas os dan todos los meses más o menos y todo eso y a través de qué redes sociales o qué plataformas vais a promocionar los productos. Esto como yo os he dicho yo en mi caso no lo voy a rellenar porque mi contenido pues no se corresponde al contenido de moda así que mis seguidores pues no están acostumbrados a recibir pues contenido de moda sino que yo lo que subo siempre es contenido de ganar dinero de enseñar a ganar dinero entonces a mí por ejemplo en este caso no me correspondería subir esto ya que yo no subiría nunca pues contenido promocionando Shain en mi caso pero bueno esto es más para la gente que esté realmente interesada en pues este tipo de contenido de moda de ropa y de promocionar productos de ropa pues a sus seguidores en mi caso no pero bueno para toda la gente que esté interesada ya sabéis que ha rellenado todo esto vais a poder acceder directamente al programa de afiliados de Shain ahora cuál sería el método cuál sería la estrategia que yo recomiendo para poder tener más éxito pues en promocionar los productos en Shain y para que tengan pues más público y que tengamos más ventas y más comisiones pues en mi caso yo lo que siempre recomiendo es que tengáis pues por ejemplo TikTok o sea en TikTok es donde siempre hay pues muchísimas personas pues viendo los vídeos es donde más gente pues se hace viral y todo eso y es la plataforma que ahora mismo está pues más de moda y más en tendencia entonces si vosotros pues tenéis una cuenta en TikTok y subís contenido o si por ejemplo no habéis subido contenido anteriormente y queréis subirlo pues a partir de este momento gracias a empezar a utilizar el programa de afiliados de Shain pues podéis hacerlo ya sabéis que no hace falta tener muchos seguidores prácticamente en TikTok toda la gente tenga seguidores o no tenga seguidores va a crecer y la gente pues se lo va a enseñar a todo el mundo entonces y por ejemplo que empecéis a hacer vídeos sobre Shain si vosotros a lo mejor no tenéis productos pues efectamente o sea podéis promocionar Shain perfectamente y enseñar pues cosas que os gusten de la plataforma o productos que os gusten o cosas con las que vosotros pues os vestiríais de la ropa de Shain y todo eso y podéis hacer un vídeo por ejemplo pues TikTok sobre esos productos de Shain y dejáis un link pues en vuestra biografía de TikTok con el link de afiliados con el link de afiliados de los que estéis promocionando en Shain y la gente va a ir directamente a ese link que vais a tener pues puesto en vuestro perfil de TikTok y va a comprar esos productos o si por ejemplo queréis ir más allá y queréis hacer incluso una inversión podéis perfectamente comprar ropa de Shain podéis comprar perfectamente vosotros esa ropa podéis hacer un vídeo pues probándoos esa ropa o enseñando lo que habéis comprado en Shain entonces vosotros perfectamente podéis hacer un vídeo pues enseñando esa ropa que habéis comprado y directamente podéis decirle a la gente que si quieren comprarlo o si quieren ver esos productos que vayan a vuestro link que va a estar en la biografía la gente va a ir a ese link que la vais a dejar en la biografía de vuestro TikTok y la gente que entre a ese link y compre esos productos que estéis enseñando o si algún producto le ha gustado mucho y lo va a comprar pues a vosotros va a estar dando una comisión y esa es la forma de llegar a mucha gente rápidamente así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar en pantalla la lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido hacéis clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!